En la noche cae, los amantes se van El tiempo nos traiciona, no hay vuelta atrás Corazones confiaban en la vida grandiosa Relaciones se alargan en la luz engañosa Amor perdido entre el tiempo, una ilusión desmedida Promesas en el viento, vida que nos olvida Sombras en el rincón, susurros del pasado La pasión se desvaneció, dejándonos cansados Sus ojos ya no brillan, sus labios no sonríen La llama se apagó y el alma se enfría Amor perdido entre el tiempo, una ilusión desmedida Promesas en el viento, vida que nos olvida Amor perdido entre el tiempo, una ilusión desmedida Promesas en el viento Sus ojos ya no brillan, sus labios no sonríen La llama se apagó y el alma se enfría Amor perdido entre el tiempo, una ilusión desmedida Gracias.